Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Vuelty Realte? Y les traigo el mejor video, un video que ustedes no se pueden perder si ustedes quieren hacer realidad el sueño americano. Hoy es miércoles 17 de agosto del 2022 y me encuentro en Davenport, cerquitica de los parques de Disney y muy cerca de la intersección de la 27 con la 4, con un super producto que me acaba de llegar. Un builder amigo me llamó y me dijo, Rodolfo, tengo el mejor producto de Davenport, ton houses, de tres habitaciones y de dos baños y medio para que usted haga realidad el sueño americano y le entregue su casa a su familia en este año, en el 2022. Voy a abrir por aquí un poco el lente para mostrarles estas unidades que se van a entregar para el mes, finales del mes de septiembre. Es todo este edificio que están viendo acá. Tenemos estas unidades que van a estar disponibles para el mes de septiembre y también les quiero presentar el edificio que está en la parte de atrás, cuya entrega se tiene estimada para el mes de noviembre. Ahí están viendo las unidades, son unidades que están en construcción y que están listas completamente para que usted venga hoy mismo y haga contrato y haga realidad el sueño americano. Estas unidades tienen un precio alrededor de los 325 mil dólares y le vamos a ayudar con todo el gasto de cierre. Y lo mejor es que el interés por el primer año, escúchese bien, es de 2.99%, 2.99% por el primer año. Así que si usted quiere hacer realidad del sueño americano, llámenos a Welti Realti al 407-624-8019 y que Dios me los bendiga y gracias por vernos. Bye.